Me has pegado muchas veces, esta vez no Muchas veces te perdono, esta vez no No te gustan ni mis besos, ni mis abrazos No te pido que me quieras, déjame ir Al principio todo era puro amor Y ahora todo esto que nos pasó Anillos de compromisos y casamientos No te pido que me quieras, déjame ir Me has pegado muchas veces Y he tenido que esconderme Me has pegado demasiadas veces Y he tenido que arrancarme Se te nota que tomaste bajo la voz Cuando entro yo te pillo durmiendo Hace tiempo que no hablamos Hace tiempo que no hablamos, para qué hablar Que arrancarme, que arrancarme Que arrancarme, que arrancarme Que arrancarme, que arrancarme Que arrancarme, que arrancarme